¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy les traigo el calendario de siembra de Hemisferio Sur y Hemisferio Norte de Marzo. Primero vamos a ver el de Hemisferio Sur y si querés saltearte toda la intro, algunos detalles de lo que es la siembra en este periodo, te voy a dejar acá el índice de minutos, los capítulos, donde vas a encontrar que empieza ya el calendario para Hemisferio Sur y lo mismo para lo que es Hemisferio Norte. Así que si querés saltearte todo esto y querés ir directamente a ver qué puedes sembrar en marzo, bueno, ya te digo, te repito, te lo dejo acá. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco brevemente de lo que es la huerta en marzo. Marzo es un periodo de transición. En lo que es Hemisferio Sur viene el otoño y en lo que es Hemisferio Norte llega la primavera. Pero he aquí un problema con el tema transición. La transición a veces se da, digamos, a tiempo y se da de una forma moderada y otras veces no. Así que cuidado con esto porque, por ejemplo, si estás viendo este video en este año, en el año que lo estoy estrenando, bueno, acá, por ejemplo, en Argentina estamos atravesando una ola de calor que si haces muchos de las siembras, si empezás muchas de las siembras ahora y las pones en almacigo y es muy probablemente que se te mueran. Porque es normal que en un periodo de transición las temperaturas se mantengan moderadas. De hecho, según sea el pase de lo que es verano a otoño o de lo que es invierno a primavera, bueno, van a subir o bajar gradualmente. Pero puede ser que venga de repente una alada fuerte para lo que es Hemisferio Norte o una ola de calor como ahora que es bastante extensa y atípica como es en Hemisferio Sur. Y los cultivos, si no le estás encima, se te murieron. Y el principal cuidado viene por ese lado. Porque, bueno, uno le puede dedicar mucho tiempo a los cultivos, puede poner mucha energía en ellos, pero a veces pasan cosas, hay emergentes en el día a día que uno no esperaba y de repente lo descuidaste un poco y eso se combinó con algunas de estas subas o bajas de temperaturas y chau. Y actualmente, por ejemplo, como decía, en Argentina tenemos una ola de calor muy atípica. Está durando mucho. Para que se den cuenta, he escuchado que lo normal en verano, en primavera, verano, de noviembre hasta marzo, lo normal es que se den cuatro olas de calor. Y ahora solo en lo que lleva de febrero se dieron 10 olas de calor, en lo que lleva de febrero y enero. O sea, es una bestialidad. Entonces, si hiciste semilleros y los descuidaste, aunque sea un poco, con esta ola de calor se te murieron. Es lo más probable. Y si no, bueno, me alegro por vos, porque a la mayoría nos está pasando eso. Que por más que le pongamos un platito abajo con agua y lo que sea, la planta no aguanta un calor tan intenso y tan constante. Así que, cuidado con eso. Igual hago esta aclaración que esto es algo que puede llegar a suceder excepcionalmente. Espero que sea excepcionalmente y que no siga sucediendo, como algo normal. Porque lo normal es que no suceda esto. Lo normal es que sea un periodo en transición que según sea el paso de una estación a otra, la temperatura va a ir disminuyendo gradualmente o aumentando gradualmente. Así que, bueno, a tener en cuenta eso. Vamos a ver los cultivos para hemisferio sur. Me olvidaba, antes de ver el calendario de siembra, recordá que también vas a poder verlo en Instagram, en lo que son historias destacadas, y también lo vas a poder ver en nuestra página de cafecitos, en la galería de infografías que hacemos. Así que, si querés darte una vuelta por el Instagram, querés conocerlo, te invito a que nos sigas. Y si querés darte una vuelta por lo que es la página de cafecitos y colaborar con algún pequeño aporte, bienvenido sea. Ahora sí, vamos al calendario. Como siempre, lo voy a ver en el celular, porque lo tengo acá y son un montón de cultivos, especialmente los de hemisferio norte, para que me los acuerde todo y que no se me escape alguno. Así que, lo vamos a ver en el celular. Y si estás viendo por primera vez este video de calendarios de huerta, bueno, acá en la huerta de Chloe, te comento que, para aquellos que empiezan, o para aquellos que quizás quieren organizarse un poco más sobre qué cultivar primero, o sobre qué cultivar para que salga más rápido, bueno, nosotros los ubicamos a los cultivos como clásicos 1, que son los que salen rápido y fácil, clásicos 2, que son un nivel intermedio y pueden tardar algunos un poco menos, algunos mucho más, y clásicos 3, que son los que ya requieren un trabajo extra, que requieren mucho aporte de nitrógeno, buen trabajo del suelo y muchos cuidados. Así que, clásicos 1, clásicos 2, clásicos 3, también les voy a comentar de verduras, de hortalizas orientales, y también de algunas hortalizas especiales que no son típicas en una huerta, pero es muy interesante tenerlas. Clásicos 1, lechuga, rabanito, ralleta, puerro, escarola y acelga. Clásicos 2, zanahoria, cebollín, remolacha, cebolla y espinaca. Y clásicos 3, que es como los que les decía, son un poco más exigentes estos cultivos. Tenemos al brócoli, al coliflor, al repollito, a los repollitos de Bruselas y a las coles, todas las variedades de coles. Vamos por las orientales. Akusai, bok choy, kale, mostaza, daikon, taksoi, mitsuna y kotmazuma. Vamos por los especiales, que a diferencia de febrero, ya podemos sumar algunos especiales más a esta categoría. Y estos son, canónigos, hierba de los canónigos, endivia, chirivía, colinabo, radicho, radicho de Verona, hay variedades, alcaucil, el brócoli y romanesco, que ya es hora de ir sembrándolo. Hay que esperar, está bien, hay que tener cuidado con estos calores intensos, especialmente ahora, pero si vos estás teniendo un marzo normal, sembralo sin miedo. Y bueno, nos faltó el ajo y la frutilla. Y en otoño e invierno, vamos a tener algunas plantas, algunas flores muy lindas para cultivar, como son la caléndula, la amapola, el linojo, el perejil, la plata lunaria, que la podés cultivar ahora, pero con cuidado de resguardarla fuera, o sea, bajo techo, ¿no? O en un invernadero, cosa que si viene un alado, si viene un frío muy fuerte, no te la mate, porque cuando es pequeña, es sensible a las heladas. Y si no sabes de qué estoy hablando, que es la plata lunaria, te dejo por acá arriba el video para que la conozcas, que es una planta que no te puede faltar en tu huerta. Bueno, y también la quinacea. Vamos a hemisferio norte, de que, bueno, acá vayan teniendo cuidado, en este periodo de transición, con las heladas, que si bien sabemos, puede llegar primavera, y aún así puede aparecer alguna helada, y ni hablar antes de la primavera. Así que cuidado nada más con las heladas, estar atento, estén atentos al pronóstico, y si ven que no hay pronóstico de helado, pero tienen de helado, no, porque qué rico el pronóstico de helado. Y aunque vean que no hay pronóstico de helada, bueno, cuidado a la noche, que si bien que está enfriándose mucho el ambiente, a resguardar los almacios al invernadero, o bajo techo. Una aclaración para lo que es, este calendario de hemisferio norte de marzo. Acá no lo separé, en nivel de dificultad, ni en nivel de tiempo de cosecha. Acá lo separé como de raíz de hoja, de flor, y después de aromáticas y flores, y de fruto. Bueno, lo separé así, pero si a ustedes les interesa, a la gente que está en hemisferio norte, les interesa que los separe como clásicos, uno, dos, tres, y demás, como para que sepan que es más fácil de sembrar, y que cultivo pueden cosechar más rápido, bueno, me lo dejan en los comentarios, me dejan su comentario, en la cajita de comentarios acá abajo, y si hay una buena cantidad de demanda, lo empiezo a hacer así. Bueno, vamos a ver el calendario. Acá son un montón. Tenemos de raíz, verdeo, puerro, rabanito de y con, que es un rabanito enorme, es lindísimo, es de las orientales, lo habrán visto recién en el hemisferio sur, que estaba en los cultivos orientales, y lo recomiendo un montón, siempre hago lo mismo. Zanahoria, hinojo, nabo, rabanito, cebolla, papa, y betarraga. Vamos a las de hoja, acelga, col, acusay, rúcula, berro, radicheta, espinaca, botchoy, lechuga, achicoria, taxoy, acedera, mostaza, hierba de los canónicos, y coles de Bruselas, y las coles. Vamos a los que son de flor, de flor, porque lo que se consume es en sí la inflorescencia. Bueno, ahí tenemos el brócoli, el coliflor, y la alcachofa, o alcaucil, como le llamen en tu región. Si te está gustando el video, y te está sirviendo, dale un like, deja comentarios, si tenés alguna pregunta que hacer, o querés acotar algo, y también, si no conoces la huerta de clor, y no estás suscripto, suscríbete. Bueno, vamos a seguir con los de frutos. Los de frutos, hay que tener cuidado, ahora mismo, porque, como decía, hay que mantenerlos en invernadero, y cuidarlos de las bajas temperaturas, que pueden ser repentinas. Vamos a ver, qué podemos sembrar de fruto. Bueno, esto prácticamente, que ni lo tengo que ver, pero, la animación está en un orden, así que lo voy a tener que respetar. Berenjenas, pimientos, y chiles, y tomates. Después también, todo lo que es, el grupo de las curcuitáceas, bueno, lo que es pepino, zapallo, melón, bueno, sandía, y también, algunas otras más, como el tomate árbol, que es este que tengo acá atrás, que si bien es originario de América, sé que hay allá también en Europa, y fissalis. Fissalis, o también lo conocen como, uchuva, o agua y manto, depende, depende de cómo lo conozcas, tiene varios nombres. Bueno, toda lo que es, toda esa variedad, ya sea el dulce, el amarillo, el que es berry, o también puede ser el afissalis, que es el llamado, el tomate, el tomatillo mexicano. Bueno, vamos a seguir con lo que son aromáticas. Ahí tenemos la ruda, el comino, el perejil, la albahaca, el eneldo, y el anís. Y de flores, tenemos la borraja, la plata lunaria, que es un momento ideal, para sembrarla, si empezaste, si te salteaste del hemisferio sur, y viniste directamente, al calendario de siembra, de hemisferio norte, te voy a dejar acá arriba, un video, para que conozcas, la plata lunaria, que es una planta re linda, es muy decorativa, trae muchos polinizadores, y bueno, no se menciona, en los otros canales de huerta, a muchos de mis colegas, no, nunca, los he escuchado mencionarla, y la verdad que, es una planta, que está bueno, que la empecemos, a poner en nuestra huerta. Así que, bueno, vamos a seguir, podemos sembrar también, cosmos, ciñas, girasoles, copetes, y caléndulas. Bueno, eso fue todo el calendario de siembra, de hemisferio sur, hemisferio norte, espero que les haya gustado, nuevamente, les pido un like, si les sirvió, recuerden que también, lo tienen en instagram, y en nuestra página, de cafecitos, como una infografía, en la galería, si te gustó el video, podés comentar, aunque no tengas nada que acotar, simplemente, comentar, decirnos que te gustó, y una vez más, si no estás suscrito, suscríbete, a nosotros nos ayuda un montón, podés ir a cafecitos, y no colaborar, eso no hay ningún problema, podés seguir a instagram, y no seguirnos, no hay ningún problema, la verdad que no aparezco mucho por instagram, por lo menos en el momento, pero, si nos ayuda que hagas cualquiera, de estas acciones, que además de ser gratis, a nosotros nos ayuda, a crecer un montón, porque eso le dice a youtube, que tu video le sirvió, entonces, que lo debe reconocer más, y bueno, te vamos a agradecer mucho, porque queremos seguir creciendo, queremos seguir creciendo cada vez más, la cantidad de suscriptores, porque nuestro trabajo nos encanta, y queremos llegar a cada vez más gente, así que, de momento eso es todo, nos vemos próximamente en un nuevo video, y hasta luego.